¡SALUDO LOCONES Y LOCONENS! ¡SALUDO LOCONES Y LOCONES Y LOCONES Y LOCONES! Y luego empezó con este tráiler que verán ahí en pantalla. Viendo el tráiler, viendo la jugabilidad que se ve aquí, realmente se ve sorprendente, se ve increíble. Pero lo que más me ha llamado la atención son los movimientos. Se ven súper reales. Cuando le disparan como que se agacha de una manera, como que esquiva. Esto, si esto es real, si esto no es un poquito, ya saben, vitaminado. Ya saben que a los E3 Sony les gusta vitaminar los videojuegos. Si esto es así, estamos a un nivel muy alto. Porque si miran bien los movimientos del personaje, de los enemigos, todo. Esto es realidad. Muchos dirán, LOCON, UNCHARTER 4 lo tenía, la saga UNCHARTER. Pero no tan así, eh. Miren, miren. Esto es increíble. Se ven como demasiado reales. Como que no se ve tan gameplay en el sentido como que no hay nada tosco. Cualquier videojuego tiene que tener algo tosco. Si se mueve para un lado, como que el muñeco se nota como que lo estás moviendo. Aquí lo veo todo como muy perfecto. Se ve todo como un gameplay que... Todo como si fuera perfecto. Como si fuera una secuencia todo. Una secuencia. Vengo, papapá, papapá. Pero eso es lo que hace NaughtyDub. Ya saben que le gusta implementar todo esto. Pero lo que se me ha hecho curioso es esto. Se ven los movimientos súper reales. Me quedé impresionado. Y gráficamente también se ve muy, muy bestial. Se ve increíble. Pero ya veremos si el producto final termina siendo así. Ya saben si no hay algunos recortes en los movimientos o en algo. Pero ya veremos. Pero para saber esto vamos a tener que esperar. No se sabe cuánto. Todavía no tiene fecha. Todavía no han dado una fecha en concreto. Solamente enseñaron esto. Y The Last of Us, parte 2, todavía sigue sin fecha. Vamos con más novedades. Muy bien. Por fin ya vimos lo que es en movimiento. Este videojuego de Soccer Punch. Que se llama Golf of Tsushima. Este videojuego se ve muy interesante. Ahí irán viendo un gameplay. Se ve muy, muy bien. Se ve el videojuego. No se. Pero estos videojuegos se veían todos increíbles. Yo me quedaba. Oh, que bien se ve. Que bien se ve. Pero como ya dije habrá que ver el producto final. Todo el mundo conoce ya como es Sony. Todo el mundo la conoce. Aunque sus fanáticos se molesten. Pero Sony muchas veces mete en lo gameplay. Lo vitamina. Lo vitamina lo gameplay. Porque esto se ve muy, muy, muy bien. Muy bien. Y si termina viéndose así. Se lo aplaudo. Porque se ve increíble el videojuego. Pues bien ahí verán el videojuego. Es una especie como de Tenchu. No se me trajo recuerdo de Tenchu. Quien haya jugado este videojuego sabe a lo que me refiero. Pero lo vi así. Me parecía mucho a Tenchu. Podemos andar en caballo. Podemos ir de un lado a otro. Se ve muy, muy interesante. El combate también se ve entretenido. Pero todavía no hay fecha. No se sabe nada del videojuego. Así que se presentó un gameplay. Pero sin fecha. Todavía no hay fecha. Vamos con más novedades. Muy bien. Vamos con este anuncio de los creadores. De lo que es Alan Wake. Y de lo que es Quantum Break. Que se llama Remedy. Ha anunciado este videojuego. Llamado Control. Muy parecido a lo que es Quantum Break. Me recordó desde que lo vi. Pensé que era un. Ya saben. Un Quantum Break 2. Pero no. Se llama Control. El videojuego saldrá. Para PC, Playstation 4 y Xbox One. Para el 2019. Habrá que ver. Pero se ve muy, muy interesante. Y me gustan este estilo de juego. Y me encanta esta compañía. Vamos con más informaciones. Muy bien. Por fin. Ya vimos en movimiento. Lo que es The Strand. Y alabado sea Kojima. Si por fin. Dios mío. Vemos un gameplay del videojuego. Pero estaba viendo el gameplay. Y solamente decía. What the fuck. What the fuck. What the fuck. What the fuck. Es increíble. Que a día de hoy. Nadie entienda nada. Yo no entiendo nada. Por favor. Si alguien entiende algo. O tiene una idea loca. De que va a ser el videojuego. Que lo escriba en los comentarios. Por favor. Porque. Es increíble. Que yo no entiendo. Es que no se entiende nada. El videojuego. Para ser sincero. Hay que ser sincero. Es alocado. Por más que Kojima fume algo raro. Con Snoop Dogg. No sé con quién. Se ve interesante. Se ve muy interesante. Te da como curiosidad. Te quedas como. Te quedas como. What the fuck. Claro está. Con ese what the fuck. En la mente. What the fuck. What the fuck. Pero. Es interesante el videojuego. Se ve algo como solitario. Como que no hay nada. Parece un maletero. Siempre como cargando algo. No sé. Cuerpos. Muchas maletas. Parece que viene del aeropuerto. No lo sé. Pero no se entiende nada. Pero de que se ve interesante. Se ve interesante. Y lo admito. Y me da curiosidad de saber. Que es de Strandy. De que trata. Creo que a día de hoy. Nadie sabe explicar. De que va el videojuego. Nadie. Creo que nadie. Solamente él. Y cuando viene a ver. Ni él sabe. Bueno es broma. Él sabe. Pero no se sabe mucho de él. Todavía no tiene fecha. El videojuego. Ya por fin. Vimos un gameplay. Pero no hay fecha. No hay fecha. Y ya veremos cuando sale el videojuego. Esperemos que no se vaya al 2023. O 2022. Creo que para no exagerar. 2021. Por ahí ya veremos. En nuestras consolas. O en PC. El videojuego. Supuestamente. Es para PlayStation 4. Y luego en PC. Pero creo que este videojuego. Es para PlayStation 5. Se va para la próxima generación. No creo que se lance. De Strandy. Para PlayStation 4. Olvídese de eso. Vamos con más informaciones. Muy bien. Vamos con este anuncio. Que me alegró la noche. Aquí yo dije. Sí nena. Y es que se ha anunciado. Lo que es. El remake. De Resident Evil 2. Grandioso videojuego. Que hace 20 años. Que lo jugué. Ya sabes. Con Leon ahí. Y Clara ahí. Oh sí nena. Increíble. Miren el trailer. Que se ve muy bien. Me trae mucha nostalgia. Estaba pensando esto. De la crítica. Que la cámara estará detrás. En el hombro. Como Resident Evil 4. Pero me puse a pensar. Y estaba jugando la versión HD. Del primero. Y ya lo encontraba como tosco. Como todo muy tosco. Ya. Como que habiendo tanta tecnología. Como que ya no le cae. Este tipo de jugabilidad. Habrá que ver. Pero si lo hacen. Como el Resident Evil 4. Pero no con tanta acción. Como el 5. Y el 6. Sino más tenebroso. Como lo es el original. Creo que el videojuego quedará. Increíble. Pues bien. Ahí lo tiene Resident Evil. Lo que es el remake. De Resident Evil 2. Para el 25 de enero. Vamos con más novedades. Muy bien. También se anunció. Nioh 2. Este videojuego. Ya saben que es una especie. Como The Dark Souls. Pero que tiene su propia. Esencia. Aunque tomó aquí. Ya saben como referencia. A la saga Dark Souls. Solamente se enseñó. Un teaser. Y nada. Sin fecha. Ni nada. Y bye bye. Vamos. Con más informaciones. Muy bien. Y seguimos. Y aquí Sony enseñó. Un trailer. De Spider-Man. De nuevo. Ya lo ha enseñado. Tres veces seguida. El Spider-Man. Pues bien. Enseñan. Un increíble trailer. Como en una. Ya saben. Como si fueran. Una prisión. Y para ser sincero. Esto me acordó. A Batman Arkham. Ya saben. La primera entrega. Que estaba. En prisión. Que están todos los villanos. Como que le arman una trampa. El Joker. Lo sentí a sí mismo. El combate. También se parece mucho. Pero el videojuego. Se ve increíble. Se ve interesante. Pero están abusando. Demasiado. Lo han enseñado. Demasiado. Creo que ya no lo jugaré. Porque he visto demasiado de él. Si estoy exagerando. Es una broma. Pero ya han enseñado. Demasiado. Por fin va a salir este año. Porque si no sale este año. Sony lo vuelve a enseñar. En el E3 del 2019. Y por fin va a salir. Este videojuego. El trailer. Ha quedado. Increíble. Me ha gustado. Pero. Dios mío. Ya cansan con Spiderman. Vamos con más novedades. Muy bien. Y ya para cerrar. Con broche de oro. Cuando pasó todo. Y todo el mundo no sabía. Si había pasado. No había pasado. Porque te iban cambiando. De un lugar a otro. Todo el mundo que vio. From Software. Dijo. Blurbound 2. Todo el mundo feliz. Y cuando termina todo. Solamente una cinemática. Y tenemos un videojuego. Para la realidad virtual. Para la Playstation VR. Y nada más. No hubo un Blurbound 2. Y aquí termina la conferencia de Sony. Ahora vamos con mi opinión. A ver que pienso. De esta conferencia de Sony. Muy bien. Vamos a empezar. Con mi opinión. Con que pienso yo. De la conferencia de Sony. Que me ha parecido a mi. Primeramente empieza. Muy floja. Empieza con el compositor. Creo que es. De The Last of Us. Parte 2. Ahí. Lili. 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 Con la guitarrita. Y esto. Dura un tiempo. Llega un momento. Que te desesperas. Luego viene. El trailer del videojuego. El gameplay. Todo ahí. Todo muy bien. Ya dije todo lo que pensaba. Todo muy bien. Luego tú te quedas. Es como con hype. Ahí. Oh si. Bien bien. Uuuu. Hacia abajo. Empiezan a hablar. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Luego enseñan otro videojuego. Bla 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 bla. Bla bla bla. Bla bla bla. Otro videojuego. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Y cuando se va poniendo interesante la cosa. Se acaba todo. Cuando anuncian varios videojuegos. Se acaba todo. Estaba viendo la conferencia desde una página especializada. Y estaban ahí. Creo que ha terminado. No. Creo que no. Creo que sí. Creo que no. No sabían. Vamos a quedarnos. Oh no. Si ha terminado. No. Porque ni se sabía si había terminado o no por el formato. Ya saben que luego de anunciar un videojuego. Y van como a otro escenario. Y a otro escenario. Cuando termina la conferencia. Que la gente espera más. Espera más. Sale esto. La gente está esperando un Bloodborne 2. Y te salta con esto de un videojuego para la Playstation VR. Esto es decepcionante. Luego lo siguiente. La mayoría de videojuegos anunciados. No tienen fecha. Solamente tiene fecha. Lo que es el Days Gone. Que se ve un pedacito. Y el Spider-Man. Y los videojuegos multiplataformas. Como el Control. Y lo que es el Resident Evil Remake 2. Y ya tenían fecha. Lo demás no tenía fecha. The Last of Us. Parte 2. Sin fecha. Death Stranding. Sin fecha. God of Tsushima. Sin fecha. Nioh. Sin fecha. La parte 2 de Nioh. Sin fecha. Lo nuevo de Front Software. Sin fecha. No había fecha. Grandes videojuegos. Grandes gameplay. Increíbles. Pero no supieron aprovecharlo. Porque cuando la gente tenía el hype. Venían bla 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 bla. Y es una realidad decepcionante esto. Yo soy Sony. Al encargado del evento. Estuviera en la calle ahora mismo. Quien pensó en esto. Debería estar en la calle. Esta conferencia de Sony ha decepcionado. Esta conferencia de Sony no ha gustado. Habrán fanáticos fanboy que digan. Oh si, si. Pero realmente si. Los videojuegos. Los gameplay. Grandioso. Pero sin fecha. No hay fecha de nada. Solamente dos videojuegos. Y dos multis. Si mal no recuerdo. Tienen fecha. Los demás sin fecha. Nada sin fecha. Y es increíble esto. Tampoco hubo un bombazo. No hubo nada. Nada. La gente se quedó esperando algo. Como algo. Y cuando vieron lo de Front Software. Un videojuego para realidad virtual. Decepcionante esto. Aunque los videojuegos increíbles. Los gameplay increíbles. Sony tiene grandiosos exclusivos. Pero no haces nada. Enseñando todo esto. Si no le vas a poner una fecha. Sin saber cuando va a salir. La mayoría de videojuegos. Esto es vender humo. Están vendiendo humo. Porque te están enseñando algo. Claro que si. Que está en movimiento. Y todo esto. Pero no hay fechas. Esto es como. Mira lo que tenemos. Pero no sabemos cuando lo vamos a lanzar. Esto es vender humo. Quiero que me escriban en los comentarios. Lo que no son fanáticos de Sony. Lo que no son fanboy. De corazón. Diga lo que le ha parecido a la conferencia. ¿Le ha gustado? ¿Le ha decepcionado? Quiero que me lo escriban en los comentarios. Si te gusta mi canal. Si te gusta mi contenido. Te invito a que te suscribas. Yo soy el Locon Gamer. Digo hasta luego. Me quite a que. A lo quear por ahí. Hasta la próxima locones. Bye.